María Claudia Falcone, presentan nuevo libro. En la FM Riachuelo de Buenos Aires se presentó el libro María Claudia Falcone, Políticas Revolucionarias en Bachillerato de los años 70. El libro, recientemente editado por la editorial Nuestra América, fue escrito por Leonardo Marcote, sobre esta estudiante que fuera secuestrada en la llamada Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976, en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Jorge Chiqui Falcone, su hermano, junto con Antonella Giuso, Lito Borello y Nadia Martínez, comentaron el libro y la historia y el presente de la lucha de los estudiantes de nuestro pueblo. A exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Una nutrida concurrencia, en su mayoría compuesta por estudiantes secundarios, escuchó con atención y participó del debate. El cierre estuvo a cargo del changuito Cañero, músico popular de San Pedro, Jujuy. El protagonista principal sos vos.